Suena de fondo Hola bebé Los pasos por el pasillo de la muerte Esta música es como muy de Chon 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 chon, se viene Se viene Se vienen 120 kilos de sabor Si Se vienen los asesinos Es solo el, no es la banda completa Está llegando Decilo asesino Ya están los gritos Si arrancamos así Prometimos no hacer esto al aire Nunca más, pero seguimos haciendo Saludar al aire No, nosotros teníamos que disimular Un poco más No, mirá con qué llegó El disco de Gucci Y su banda asesino del sabor Escuchá, les quiero contar una Está con el plástico puesto Antes de presentar Gucci De la esquina hasta acá De guarda cebedo De la esquina Dos personas le pidieron fotos Te lo juro Y eso que en esta cuadra no pasa a nadie Si querés auriculares ¿Te juegan mucho por la calle? No, no estábamos usando el micrófono Ah, claro No estábamos usando el micrófono No escuchás nada ahí Aduke, no Ahí, a ver Ahí, más o menos Más o menos Más o menos que más Pero bueno Nos preguntábamos el otro día El Aduke ¿Lo usás en toda tu vida Para cada momento? En realidad me pasó con el Unasco El Unasco Empecé a usarlo como una muletilla Y nada Es parte de que siempre digo lo mismo De un problema psicológico que tengo Este Y nada Fue quedando Fue quedando Por suerte se le pegó a la gente Y ahora empecé con la Street Fighter ¿Viste? Yo crecí jugando la Street Fighter Este Ahora sí escucho, Carlos ¿Ahora sí? Más o menos Pero mejor Gracias, Francisco Escuchá Y nada Y yo tuve infancia De horas y horas Frente a la televisión Cuando no existía la computadora Super Nintendo Sí Y jornadas maratónicas Con todos mis amigos Y nada Un día En realidad lo escuché De otro artista El Pika y su banda No El Pika y su banda Somos dos de la Teja Los dos Pika de la Teja Bueno El Pika que salía al 100% ¿No? No tiene idea Lo que pasa A él le dicen Pika Entonces Pero a él en el micrófono Entonces un día lo escuché En un tema de él Y dije Pa, la Duquen me mata Y empecé Se me pegó la Duquen A Duquen, a Duquen Y hoy tengo hasta la camioneta Ploteada A Duquen Sí, sí, sí Yo vi en una foto de la camioneta Y tiene la Duquen Sí, sí, sí Y es el micrófono de Elvis Dorado Qué hermoso Me lo encajaron a mí ¿Vos qué decís Si ves a alguien Con el micrófono este? No, queda bien Queda bien Si estamos en un país libre ¿La querés en el Teatro Metro? ¿Ese micrófono? Sí, yo en el 2015 Mirá, yo para el Metro Me compré el tipo El Elvis, el antiguo Me lo regaló mi novia En realidad Y fue tanta la locura Que me olvidé llevarlo Así que ¿Cómo es el tema De ser alguien Conocido y tener novia? Así de una Así de una Porque me imagino que Yo soy un tipo muy tranquilo Yo soy una bombita De agua gigante Tampoco Es que Las minas No es tan así Como la gente piensa Este Más te digo Yo No me canso De repetirlo El agite Principal O el aguante En nuestra banda Es más de los pibes Que Que las minas Ay, ay Es más de los pibes Que se gozan Con las estupideces Que yo digo Eso es humildad Eso es humildad No, no, es así Te juro que es así Te juro que es así Sí, alguna está loca Y me grita Te amo Y yo En el escenario Lo digo Estás loca ¿Qué me vas a amar? Le digo yo Pero no Pero es la realidad Es la realidad ¿Le podés mandar un Hola bebé A Fer López Que hoy es su cumpleaños? Fer Mami yo no te quiero Yo te hayo Y hola bebé Dedicado entonces Asesina ¿Tu vida musical O tu vida en general Empieza acá En cerca del barrio Palermo? Sí, siempre Yo en realidad Cuando era chiquito Chiquito vivía en Positos Era un proyecto Cheto Que nada Que no surte afecto No te quiero mentir Pero como a los 5 años Me vine a vivir con mi viejo Estaban separados Mis viejos Me vine con mi viejo Acá a Palermo Y me enamoré Acá es Parque Rodo Igual creo Sí, sí, acá estamos En el límite Ah, mirá Juan Manuel Se quiere hacer el pueblo Hoy soy Palermo Mañana aparece Parque Rodo No, te cuento Fue algo que fue Transmutando eso Empezó El otro día hablaba Con mi viejo De eso Que es medio Todólogo del barrio En un principio Era hasta Gaboto El barrio Palermo Y hay gente Que lo toma Como que es de Jackson Así que Estás Estoy ahí Posiblemente Dentro de Palermo Para mí es hasta Jackson Para mí es hasta Yaro Para mí siempre fue hasta Gaboto Bueno Para vos la cuadra Para vos la cuadra de la escuela Por Gonzalo Ramírez Ahí va Eso es Palermo No, estás loco No tenés idea ¿Hace cuánto vivís acá? Desde los 5 años Entonces Te voy a perdonar Pero el Gucci Es más grande que vos Sí, sí Tiene unos añitos más No, está Pero si es uno de esos Que se mudó hace poco Y está inventando el barrio No, si ahí Lo tengo que matar Vos estás en el barrio Y en la vuelta Desde siempre Sí, y acá Mira, y cuando era Y cuando sí Cuando iba a la barra Hablaba a Atena Y todos compraban La pirotecnia acá al lado Acá Acá en fin de año Se llena Pero todos los fines de año Me tocan a mí ¿Ustedes venden pirotecnia? No, la Casa Amarilla La Casa Amarilla Mirá que todos los años Tenés que encarar Y comprarte unos cuetes Ahí y meterlos Ya fue Meto competencia Es buena eso Es buena Y algunos vas a enganchar Una pregunta Profunda Sí Enrique López Estrella del Sur Don Bosco Don Bosco Nunca le ganamos a nadie Pero Era como Así La gráfica Desde afuera Estrella del Sur Eran los planchas Yo jugaba en Estrella del Sur Eran los planchas De barrio sur Enrique López Eran todos chetos Y Don Bosco Lo que no le ganaban a nadie Y yo jugaba en el Don Bosco Igual En mi época Cambió Este Don Bosco Gran cuadro Y Estrella del Sur No le ganamos a nadie Claro Fue otra época ¿Vos qué la tenés? 23 Ah, claro Yo tengo 30 Cuando yo jugué Era Estrella del Sur Estrella del Sur Pero Estuvo categoría La categoría más grande Que la mía La 83 Era increíble Bueno El Don Bosco También era muy buena Después cuando llegó Nuestra generación Se hizo mía Yo era golero suplente Imaginate Cosas divertidas Como ser golero suplente En el Baby Football No, ¿sabés qué me pasa? Yo el otro día Lo contaba en un programa Yo de chiquito Era muy malhumorado A mí me llevaban Para pelearme Era como que era La mascota Era golero suplente Mascota Y el que se iba Para adelante Siempre lo cobraba Pero yo iba para adelante Pero ya en Baby Football Se daba esa competencia Sí, sí, sí Con estos muchachos Viste que allá en el estadio Habían tres Tres cuadros Alrededor del estadio El rayo rojo Rosado Un poco sitio Un poco sitio Creo que fue Se armó una de padres Madres Los jueces Sí, estaba al circo No me olvido más Y vos le decías Yo te cuido Era un papelón Yo de chico Pero escuché que Cambiaste mucho ese rol Que ahora sos más tranquilo No, y no solo soy tranquilo Sino que A donde voy Trato de dar un mensaje De no a la violencia Porque Porque cuando me di cuenta Socialmente No Porque me empezó Yo me di cuenta Con el tema del deporte Por ejemplo No te iba a preguntar eso Con el tema de la barra brava Que estabas en No, no, mirá Yo me di cuenta El día Que matan A esos dos Muchachos Aguada Sí Lanchada 25 Este Yo me di cuenta Que no podía ser parte De ese movimiento Que la gente Aunque Porque yo nunca tuve Un arma en mi mano Nunca Pero si era De ir para adelante Y pelearme con el que venga Y me di cuenta Que no llegás a nada Tanto así Bueno Yo trabajo Vivo de la gente ¿No? Y por suerte Hay muchos hinchas De Unión De Aguada De todos los cuadros Que yo Que yo putié Toda mi vida Toda mi infancia En realidad Hay gente Que entendió Que yo no estoy Ñaí Ahora Y que eran cosas De cuando era chico Como también Hay gente Que todavía No entiende Que son cosas Es como una etapa ¿Entendés? Este Y es una de las pocas Cosas que Si bien lo disfruté Porque era un niño Revoltoso y salvaje Me arrepiento Porque por suerte No pasó nada Pero Pero pudo haber sido Parte De Alguna macana O me pude haber Ligado Una viaba De verdad Por suerte No pasó nunca nada Y hoy la contamos Como una anécdota Contanos un poco Vos ibas a bailar A Coyote Macarena A Bonita A Pepe Cuervo Pepe Cuervo fue mi primer baile Ustedes no existían Eran los niños No, Pepe Cuervo no Pero Bantic Si, si Bantic Que gran baile Red Vos llegaste a pasar por la época ¿Flogger? No No, no Es que por lo general Te voy a decir una cosa Imaginate un gordito como yo Con el pelo tipo Flogger O sea, era Era gay No era No era Flogger Era gay Que ojo No está mal Pero No, no Pero no era Flogger No entraba en esa Era Putito reprimido ¿Eras de meterte en el baile A bailar O estabas acodado a la barra? No, siempre Yo nunca tomé alcohol Este No, siempre Y con mis amigos Yo me acuerdo No sé cómo lo vivieron ustedes Pero en Bantic Era una No una competencia Pero como un Un ranking de a ver quién chupoñaba más En el primer programa de esto Cultura Amistad Les enseñé cómo era Que se levantaban mujeres Que era Muchos amigos Yo me acuerdo Yo las mataba La del brazo Tipo como Traba militar Y si seguía Seguía Y si no Me hiciste acordar Un amigo Pero no eso es militar No, me hiciste acordar Un amigo Que Que El día En realidad Un amigo Me presenta a otro Que ahora es un amigo Y este segundo amigo Medio papanata Un día Me dice Vos así como lo ves A este Tiene un récord Un récord guine Dice Claro Tengo un récord guine Dice Mirá La otra vez Entrando a Macarena En los primeros 10 metros Me chupoñé 10 minas Me dice Ah pará Le digo No seas malo Si, si Todas a prepo Esa cuenta Pero esa cuenta Si Cuentan Aunque venga cachetazo Atrás No, no Con el cachetazo No Pero si Esa prepo Y solo Se separan No, yo me acuerdo Yo era gran formador Imaginate Yo gordito No le ganaba Ni a Rampla Pero Y un día Con la Paula Ah, yo siempre fui A más bailarín Era un desastre Pero yo me moví Y me movía gordito Y todo No importaba nada Y había una muchacha De la que yo estaba enamorado No voy a decir el nombre Por si está escuchando Y tenía novio ella Pero nosotros teníamos Como un amor De que nos veíamos En Vantix Y era Bailábamos toda la noche Pero ella nunca Me dio bola Y no sufrió nada No, te juro que no Después estaba Grandes amigos Y nada Después conocí el novio Y mis amigos novios El novio no sabe la historia No, no, no Si no sé qué mató No, no Incluso yo le decía Ya fumaba Viste Vos te das cuenta Yo le decía No, macu Esta es mortal ¿Por qué fumás? Me dice No, porque No te das cuenta Que una caja de cigarros Cuesta lo mismo Que una rosa Le decía yo Aplicala Carlitos Formento Formentera Eso estuvo bien Pero igual no me sirvió Si no le gané Hoy en el día Contra la violencia Contra la mujer Lo podés aplicar vos Ah, es hoy Es hoy Hoy 25 Vamos a pegarle a una Para que no siga No, no, no Este no es un problema ¿Cómo te quedaron los tacos? Me dolió todo Durante dos días Ese día fui a tocar Y me quería morir Porque fue Este Hubo una movida Me pongo en tus zapatos Me pongo en tus zapatos Donde varios Más de 50 famosos Lo que pasa es que ¿Qué fue? Eran 40 metros Sí Una cuadra No, pero ¿qué pasa? Era en equivoc Y había que caminar una cuadra Como estuvo lloviendo Dieron lluvia O no sé qué onda Estaba feo el día Sí Lo hicieron adentro El que vos Y como la distancia No daba para hacer una cuadra Hicieron 40 metros Pero corriendo Ah Eh Nada El doble La causa Un espectáculo Lamentablemente Los números Dan desfavorables Para nosotros Chiquilines Así que hay que hacer Conciencia Ya Por eso yo recién Di contrato A mi novia Eso Yo te cuido No, este No, pero en serio Lo mismo que te decía El deporte Ahora trato Mirá Quiero hacer Esto no lo sabe nadie Van a tener la primicia Uh, exclusiva Estamos metiendo exclusiva Por semana Este No quiero que suene soberbio Porque en realidad Es parte de Por qué estoy acá Este Aprovechando este momento Loco Esta euforia Que la gente El Gucci Quiero Quiero Por ejemplo No sé si No sé cómo hacerlo Capaz que ustedes me pueden ayudar Quiero Eh Juntarme con algún colega Este Y Y no sé si hay que conseguir Sponsor o qué O hacerlo gratis Pero ir a dar charlas A las escuelas O a los liceos De no a la violencia Me encantaría De hecho Antes del clásico De Nacional Peñarol Yo hablé con Mariano Bermúdez Que es Un gran colega Sí Gran amigo Y colega Este Y él es de Peñarol Viste Él lo mantiene más Como Lo acabo de mandar en cana Pero incluso Le propuse hacer una foto De De los dos Con las remeras puestas Mostrando Bueno Dando una imagen De Esto va más La vida va más allá De los colores Que uno Que uno tenga como Como filosofía De De agite Sí No Pero un mensaje importante Porque Realmente Este En el deporte Se viven Este Momentos Muy violentos Al igual que en el básquet Como estamos hablando Que recién estuvo Hace Una hora Estuvo a punto de suspenderse A Guadabobes ¿Ah sí? Hace Una hora Estuvo a suspenderse Porque se Hinchadas Este Tuvieron uno en control No sé si adentro O afuera ¿Qué pasa Juan Manuel? No, no Sonita está sufriendo Está sufriendo Está sufriendo No sabe quién Nos mira como diciendo Quédense todos quietitos Por favor Ah vos lo estás escuchando Voy a revisar uno por uno Ahora Igual lo que podemos hacer Y ya vamos A lo largo de la entrevista Paramos para comer un poquito de pizza No estaría mal Que se está enfriando Lleguen Que hermosura A duque Vamos a una pausa Entonces Arreglamos Arreglamos El tema de la pizza ¿No? Ella es falsa Falsa Ella es mala Mala Ella es falsa Falsa Ella es mala A duque Hola, hola, hola Estamos haciendo un programa paralelo acá No sé ¿Cómo venimos? Poneme el Facebook Así veo los saludos Bien, bien Te pongo el Facebook A ver 800 Ollentes por minuto Después lo podés Agregar Sí Esperá que subo los volúmenes Ahí A vos te escuché bárbaro Ahí, hablar Sí Yo no lo escucho a él Ahí, estoy escuchando ¿Los me gustas cuentan? Sí, claro Sí Sí, porque más de uno por Facebook No se puede Claro Acá me dice un mensaje Que dice Un saludo para el bucho Y de ver cuando viene de vuelta a Florida Florida Pero estuvimos hace poquito Ahora les voy a mostrar un video Hay un video Mirá Mirá lo que me pasó con Florida Nosotros estamos haciendo El tema de travesuras De Nicky Jam Y mirá lo que me pasó No estuvo tan explosivo El show Pero de repente Claro Entre tema y tema Lo único que quería escuchar la gente Era travesuras Y entonces en un momento Hice un video Tipo selfie Donde la gente Fue el lugar Donde me hicieron erizar más Con un tema mío Fue con travesuras Tengo un video Ahora después se los muestro ¿Cómo surge lo de Sinfónico? El tema que nos pasaste el otro día Por... Nada, claro Me llama una agencia en realidad Que me dice Mirá, esto es así Soy de la agencia tal Se llama Notable Soy de Notable Y quiero Queremos Hay una empresa Una Me taré De telecomunicaciones De teléfono ¡Aduquen! Ahí va Un coso de teléfono Que quiere No nos auspicio Así que no lo nombramos No, claro Ahí va, claro Está claro Está claro Entonces me dice No, pero a mí no me dijeron En un principio Me dice Mirá, hay una compañía de teléfono Que quiere Que quiere hacer una propaganda Nos contrata a nosotros Y nosotros pensamos en vos Este... La idea es Es mostrarle a la gente Que la música Puede ir desde lo... Desde la plena Hasta lo sinfónico Y sigue siendo música Y este... Y bueno Le dije Me encantaba la idea Arreglamos unos numerales Ahí Y le dimos para adelante Me trataron Espectacular A mí, a toda la gente La producción Bueno, lo hizo Oriental Oriental Films Sí, son unos enfermos Las cabecitas de ellos Por suerte, ¿no? Este... Muy profesionales Y nada Espectacular Y disfrutando Esto que... Bueno La crítica ha sido Por lo general Este... Bastante buena Eh... Ponele Hoy estábamos hablando Sobre tus temas Y el del pendrive Yo quiero saber Cómo surgió eso Porque en su momento Cuando apenas salió el Gucci Y rompió con ese tema Era como medio raro el tema Y en un momento Al principio empezó Como medio raro Y terminó pegando Sí, es un cover Lo elegí yo Y justamente por el pendrive Porque... En realidad porque Seguía la línea de agua Que me quemo Desde el estilo Y... Y cuando lo escuché Dije Vos Este va a ser el tema Del pendrive Más allá de que se llama Decímelo ya Este... Y así fue La gente empezaba a escuchar Y disfrutaba Hasta que si no te gusta Te lo doy en pendrive Y la gente Sí o sí Ahí le cae Desplegaba una sonrisa Y es un poco la idea El que los temas Este... No voy a hablar De contenido musical Y artístico Y de letra Y lírico Pero sí de... Que... Que... Que los temas Generen algo En la gente Así sea una sonrisa O un que digan Que hijo de puta O lo que sea Este... En Agua que me quemo Yo por ejemplo Cuando le planteaba A los músicos De hacer Agua que me quemo Le dije Vos Imagina Todo Todo Macarena Diciendo Agua Agua que me quemo Y bueno Y así fue Y la idea Es esa De siempre interactuar Con la gente No ser Ponerme a cantar Que la gente Nos escuche Y nos aplauda ¿Cree que te hay algo Que no creo Que sepas Pero Yo trabajaba Hace dos años Haciendo campamentos Educativos Con escuelas públicas No tiene nada que ver No sé si le va a interesar Pero a algún chico O para le interesa Y uno de los temas Para que los gurises Pararan la oreja Y prestaran atención Era ya O sea Todos los recreadores Todos los En la parte educativa Era decir Agua, agua Que me quemo Y los gurises respondían Y ahí se callaban Oh pero pila de Vení Pila de De coordinadores Me han parado Para decirme eso Es una anécdota Que ya Sí, sí Hace años Pero Ya lo tienen podrido Con la NED De hecho Mirá lo que me hiciste acordar Un día estoy Estaba yendo Para Punta del Este A ver a mi hermano Que estaba trabajando En realidad no soy muy De Y paramos en Atlántida En la Viste que hay una vueltita ahí Atrás de la tienda inglesa Donde están Ahí como comercios Y paramos a comer Unas empanadas Y de repente Había como un Como un Kinder Kindergarten Ahí Un coso lleno de Niño Y yo todavía Incluso todavía No era el Ah El Gucci El bro del Gucci Y estábamos Salimos Con mi padre A la parte de afuera Porque hacía un calor Bárbaro A comer las empanadas Y de repente Había como una canchita Debajo Chiquita Donde Había una Una coordinadora Una maestra No sé Que era con unos niños Todos gritando Y dice Bueno Agua Agua Que me quemo Y los niños Gritando ¿Ves? Con mi padre Nos miramos No podíamos Porque jamás No me habían visto Era una cosa Que primero me contaron La anécdota Y después lo viví Ese día en Atlántica ¿Tu viejo cómo vive Este tema De que vos seas tan famoso? No soy famoso No creo No se hagan más En esta cuadra Dos fotos No creo que No de verdad No creo en la fama Y menos acá Es un Es un Si es un momento Lindísimo Lo disfruto a full Vivo de esto Y me encanta Pero fama No Trato de seguir siendo el mismo Es algo que me encanta ¿Puedes mantener La misma vida Que tenías antes? Ah no 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 porque No Y vos viste la última cuadra Yo siempre ando en el auto Ayer choqué Y estoy sin el auto Pero caminamos ¿Estás bien? ¿Estás bien Gucci? Ah te presentamos a Clarita Clarita Es una amiga del programa Que viene todos los jueves O martes Una niña que viene Y se mete en las charlas Con los entrevistados Estamos con el Gucci ahora ¿Tienes novia? Que enfermo Claro Si lo hacen en todas las radios Porque acá no Si Clarita Si Clarita Estoy bárbaro Y tengo novia Ah Pero me estás tratando mal Me parece Me voy Sabes que Su amigo es el Reja Capaz que el Reja está soltero Y puede ser para vos Clarita Ah Yo me gusta ir al baile Yo soy una turra ¿Qué edad tenés? Tres Clarita la turra De tres años Clarita Cultura Seguila en Facebook Cultura En Facebook Clarita Cultura Ah no me digas que tiene Facebook No Tremendo Mirá vos las conversaciones que tiene No no Gran chupoñadora Si No tiene mucho futuro Clarita Yo me acuerdo que una vez en Mantix El Gucci me agarró por el cuello Y me dio un beso No Esa no era mi estrategia Era la tuya Clarita Mirá con una rosa Y cuando agarré la rosa Me agarré el cuello Y me dio un beso Tengo que subir el volumen Por esto No 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 voy a No pero me estás contando De Ahora que Cómo estás llamando el tema de la fama Que no le digas fama La popularidad capaz La popularidad Si Ahí me gusta un poquito más Y nada Divino En realidad es el sueño de mi vida Hecho realidad Yo Puedo Y lo hago Lo grito al mundo todo el tiempo Yo cumplí el sueño de mi vida Y Y chiquilines Más allá de que pueda parecer Ah mirá este No Yo me puedo morir tranquilo Que yo cumplí el sueño de mi vida De verdad Este A veces Se hace difícil De llevar Porque Vos como Como cualquier persona Puedes tener un día malo O un día en el que No querés ver a nadie Y Y sin embargo Aparece la gente Y tenés que estar Porque sos el Gucci O porque sos el Reja O porque sos Lucas Hugo O porque sos Dennis Elías O el que sea Y es bravo Porque a veces la gente No te entiende A mi por ejemplo Ahora me pasó Con Con los beneficios Yo trato de ayudar De aprovechar este momento Para ayudar al que sea Este Me sentí muy feliz Cuando hace un mes Me llamó Un amigo Y me dice Oh El sobrino de un amigo mío Está Está con un problema tremendo Necesita viajar a Brasil Y necesita 40 mil dólares Y justo agarré una ronda de prensa Donde metí 4 o 5 programas Y en una semana Se consiguió la plata Y me llamaron Para pedir Que por favor Lo diga en un programa Que agradezca A toda la gente Que colaboró Porque se llegó Entonces lograr eso Creo que es lo más importante Y aprovechar esto Para eso Si bien Tengo un buen pasar Y Mirá que yo vivía Con 8 mil pesos por mes Está Este Y si bien ahora estoy Espectacular Y vivo de la música Y todo bien Este Algo que me encanta Es hacer eso Hace 2 o 3 viernes Hice el McDia Feliz Metí 3 McDonald's Casi Si casi Yo me acuerdo que Que llegué Estaba yendo para el teatro Y pasé por Por Boulevard Y No Estuviste por Boulevard ¿En qué Boulevard? Estuve 8 de octubre y propio Este Con el Lo pasa que andaba Con el delantal por la vida yo Era una cosa Que era una propaganda Móvil Este Fui a A este otro ¿Cómo se llama? En Río Negro Y 18 Y a la costa Este Entonces nada Me encanta Pero por ejemplo Ese día Yo fui casi sin dormir Hacer esos McDonald's Porque me había comprometido Porque me parece buena la causa Lo mismo con los beneficios Pero por ejemplo Estamos teniendo 20 Puso en Facebook Puso en Facebook Está ahí Juanjo Plenero Lo leen Y claro Y yo al principio ¿Qué pasa? Un día me agarraron los músicos Y me dice Oh, Uchi Disculpame Pero Pero los beneficios no Me dice Porque no damos más Y claro Y yo desesperado Por agarrar todo Es el tiempo que tenemos Es el tiempo que tenemos Para estar con nuestra familia Con nuestros hijos Está comprometido con el Sodre A full Y está viniendo A veces sí A veces no Y le dije Oh, da un paso a costado Cuando No puede arreglar La puerta está abierta Claro Pero tampoco ¿Qué pasa? Nosotros tratamos de Ya que no somos los mejores Por lo menos tratamos de cuidar Que el sonido de la banda Sea bastante prolijo Entonces Me encanta que este violín Hay lugares donde Cumpleaños y casamientos Donde me dice Oh, por favor Que venga el violín Pero tampoco la idea Es que venga a payar ¿Entendés? Nosotros tenemos Hora de ensayo Y un rodaje De todos los toques Que tenemos Para que Gastoncito venga Cada tanto Y toque Y toque lo que pueda O lo que quiera Es un fenómeno, ¿no? Pero Me parecía un poquito Este No es egoísta la palabra Pero Injusto Para los compañeros Dijiste Entre semana Yo no hago nada Estás ensayando con los muchachos Y vas a salir en carnaval Sí, sí, sí Ahora arrancamos Qué buen enganche Qué buen enganche Qué buen enganche Para hablar de carnaval Sí, sí Igual ahora Todavía no empezaron Los intensivos Estamos haciendo el lunes Miércoles y jueves Este Sí, contento Contento Con una experiencia Sumando una experiencia A todo ¿Te lo esperabas? ¿Cómo fue una llamada? Yo soy muy amigo De Luela Y de Marcel De los dos Y Y trato de tener Muy buena onda Con todo el mundo En realidad Este Es un esfuerzo tremendo Que voy a hacer Que Que monetariamente No lo vi No me sirve Pero Pero sí En cuanto a Yo quería En algún momento Iba a hacer carnaval Sí Hace dos o tres años Que ya se está hablando El Gucci En carnaval De hecho Hoy me mandaron Un video De una murga La perinola ¿Puede ser? Sí Mura joven Que hay un momento En el que una persona Hace todo un sketch Un coso De que El Gucci Vestido O sea Haciéndome A mí Y si bien se habían Hecho chistes Vos Tiró la Duque En Hizo Sigridum Hola bebé Hijo de todo Este Y nada Es como que eso No es que me Enorgullezca Pero Me da una satisfacción Claro Ahora han pasado O'Neill Han representado ahí A Forlán A Cuántos Y ahora el Gucci Sí Arranca sentado en un guate Así que me da Como bien de la mano Pero era hamburguesa Carnavalero Era tirado No, no Mirá De chiquito Era más de la llamada Acá Sí Y tampoco Soy muy de los tambores La verdad es que no Este Cuando era chiquito Mi madre me llevaba Y me llevaba siempre Al defensor Y Una historia particular Tenés con el defensor ¿No? Pa Te decís Como me dejó en canas La fábrica Sí Te mandó en canas Sí me echaron De defensor Este Porque era muy malhumorado Chico Me peleaba con todo el mundo Era una cosa que Y muchas veces cobraba En el defensor no Viste En el defensor gané Casi todo en pelea Porque yo era el más salvaje De todo Pero Era muy malhumorado Y No me preguntes por qué Si va el defensor De chiquito también ¿Y te echaron? No, por suerte no Pero al defensor Le salvé la vida A un niño también Ah, pero está Esa no la conté A ningún lado ¿Cómo fue? Este ¿En la piscina? Sí, en la piscina del abierto Estábamos con mi hermano Jugábamos a Aguantar abajo el agua ¿Viste? Sí, típica Y de repente empezamos a jugar Con un niño Que estaba sumergido Y en un momento dijimos Pa, pero este sí que anda volando Y miramos por abajo del agua Y estaba inconsciente Estaba acoso Y lo sacamos del agua Así lo levantamos O sea Era más chico que nosotros Y le grité al mismo negro Mario Que fue el que después me echó Sí, no tuvo memoria No Es negro cuando te busca Este Y nada Y en realidad no lo salvé yo Nosotros Bueno, lo avivamos No sé qué Y lo sacamos Y fue Mario en realidad El que lo reanimó Y unión para médicos Todo Pero Pero está Bueno, una persona que siempre Hasta el día Que dejó de existir Pobrecita Monserrat Una profesora que hubo en Atenas Ella trabajaba con la colonia de vacaciones Y hasta el día de su muerte Me reconoció ese acto benéfico ¿Sí? Heroico Sí, heroico Vos ahora estás Estás en todas las radios Todos los programas Estoy acá, papá Estás acá, claro Correcto Cultura, papá ¿Te puedes pensar en el Gucci en un futuro? ¿Qué va a ser? ¿Seguiré? ¿Estarán ellos que me llaman? ¿Te puedes pensar? Bueno, ahora me llaman Pero si después necesito ¿Papá qué? ¡Yo te llamo siempre! Mirá Si hay algo que tengo claro Desde el día cero Es que esto es un momento Y Y lo que Y por eso Ahora te voy a contar algo Que yo creo que tengo pro Y contra A mí lo que me va a quedar Es esto La buena onda Que generamos hoy Las pizzas que compartimos Y Y que nos reímos un rato juntos Y lo mismo con todo el mundo Con todo el mundo Que trato de sacarme fotos Te cuento lo que yo tengo Que me encanta Pero que capaz que como personaje O como artista No me suma tanto Pero me suma a la vez Yo soy un gordo sarnoso Yo a mí Me ves Soy uno más como ustedes A mí me ves de repente De pedo No me viste Venir sin remera Porque yo soy De verdad Pero porque soy eso Porque Prefiero estar cómodo A lo que la gente vaya a decir Entonces ¿Qué pasa? Yo termino los shows Y me tiro de cabeza A la gente A sacarme fotos Viene la seguridad No, no, no Dejá que yo me voy a sacar fotos ¿Por qué? Porque vos me decís Vos estás podrido No, no Yo me voy a preocupar El día que deje de sacarme fotos Pero ¿Qué pasa? Yo admiro Admiro Y saludo a Lucas Hugo Por el éxito que está teniendo Por ejemplo ¿Entendés? Yo me pongo muy contento Por mis colegas Que les vaya bien Y yo digo Pa, si a mí me llaman De todos lados A mí ¿Entendés? La gente Explota los temas Subimos un video Tiene 3 millones ¿Por qué yo Con el Reja Lleno un solo metro Lucas Hugo Metió 4 metros Dos teatros veranos Más allá de la gente Del interior Y todo eso Que la gente Mete como excusa Entonces ¿Sabés qué? Me di cuenta De que es parte De lo que yo le vendo A la gente Que yo soy uno más Porque yo Cada vez que prendían La luz en el teatro metro Yo al 90% De las personas Que estaban ahí Yo las conocía Yo las conocía Yo los miraba Y sabía que O de un baile O de una pizzería O de un cumpleaños O amigo de un amigo De un amigo Y eso era el teatro metro mío Eran Nosotros además De clientes Hacemos amigos Yo me pongo a pensar En Lucas Hugo Que te repito Lo aplaudo Y lo admiro Pero creo que Lo que él vende Más allá de su humildad Y su personaje Su personalidad Lo que es él Es un personaje Como no terrenal Que vos no lo ves A la vuelta a la esquina No, no, no Ni que hablar ¿Entendés? Es un personaje Que la gente lo ve Una vez por año O una vez Dos veces por año Entonces yo me pongo A comparar Y yo estoy seguro De que Lucas Hugo Con suerte En esos dos teatros verano Y cuatro teatros metro Con suerte Conocía A un 10% De las personas Que decía Ah, mirá Este es Que está buenísimo En realidad Pero a mí me da Una satisfacción tremenda El que la gente El cariño De la gente Es algo que Ojo No es que no lo quieran a él Al contrario Lo adoran Lo idolatran Pero claro Yo soy más terrenal Yo soy como el gordo Sarnoso Que me gozo Pero estamos acá ¿Entendés? Sabés que eso En carnaval Te va a pasar mucho Porque es el recorrida Por los barrios Todos los días En seis tablados Y ahí también vas a estar En contacto uno por uno Eso también es una de las cosas Sí, me encanta Por eso te digo Me encanta Me fascina Más te digo Pero creo que esa Es un poco la explicación De la diferencia En realidad Entre los dos personajes De que De que yo Vos me encontrás En McDonald's Me encontrás En La Rambla Me encontrás En donde sea Hoy lo hablaba Con Martín Martín es mi Mi gran amigo Hermano y chofer Y vos sabés que Fuimos hasta La Paz A hacer unos mandados Y no sé qué Y en un momento Me di cuenta Y le digo Vos te das cuenta De lo que somos ¿No? Me dice ¿Qué? Somos nuestra raja Le digo ¿Pero por qué? No, porque estamos gozados Pero te das cuenta De nosotros Vemos un montón de gente Y ya empezamos A tocar bocina Y la gente No sé qué En mi camioneta Fuimos Todas ploteadas O sea No sabemos Ni pasar desapercibidos Vamos tocando Bocina a la gente Yo me pongo a pensar En cualquier otra orquesta Y por más que reconozcan La camioneta Van manejando Y van siendo felices Vamos un día Entre semana Y nosotros Vamos tocando Bocina a la gente Somos Somos un desastre No podemos Con nuestra condición Igual vos En el barrio Ya eras conocido Eras el Gucci Una larva Pero yo jugaba En Estrella del Sur Y ya No, tampoco era así No, pero No, obviamente No era ¿Dónde viviste vos siempre? Acá me acuerdo Pero jugaba En Estrella del Sur Y practicaba ¿Cómo caíste en Estrella del Sur? Que el cuadro De más allá Por la sede No, y qué cuadro Más cerca de Big Fútbol Hay acá Más cerca El Maestro No, pero El Don Bosco El Don Bosco Estaba más cerca No, está más cerca Estrella Pero el Don Bosco Andaba bien En la 91 Andaba bien el Don Bosco Andaba volando Pero la sede Queda ahí Frente a las canchitas Claro Y Estrella del Sur Queda en el barrio sur Está, pero yo quería Ir a la cancha No en la sede Entonces A mí nunca me gustaron Los colores De Estrella del Sur Ese celeste Hijo de puta Turquesa Blanco No, aparte Todos los años cambiaba Es más En mi época Turquesa y negro Lo que siempre fue Fue un cuadro de raja Entonces un año Teníamos camiseta Por suerte Blanca La mitad de los jugadores Blanca y turquesa La otra mitad Blanca y negra Ah, se hacía lo que se podía Y cuando habían 2-7 A uno le ponían Una cinta de escocche negra Esa Ah Esa Esa era gloriosa En el Estrella Era típica Porque aparte No podía hacer La categoría de abajo Porque Habían 2-10 Y a la alumna 10 Le ponían Era el 18 Le hacían La cinta Ah, no El Estrella no más terraja Era más El 110 No, no Qué hermosura Era más terraja Sí Creo que ya momento Ya no tenemos que ir ¿A qué hora cierra el programa? El programa cierra a las 11 ¿Qué hora es? Diez y media Ah, vamos a quedarnos Ya no es para no explotarte Vivo a 4-4 Constituyente y Frugoni ¿Pero te mudaste? Yo viví siempre En Gonzalo Ramírez Y Salto O en Salto Y si quieren hablar De otras cosas Que tienen que hablar El programa Me avisan Claro Y no, no No, pero capaz Capaz te podés opinar Lo que quieras ¿Cómo no? Vamos a opinar Estábamos hablando hoy Hizo un gol Suárez ¿Lo viste? No No, no soy hincha De la selección Bueno, pero Ah, ¿el Barça hizo el gol? ¿El Barça? No, no Ah, ni idea No, no veo tele No veo tele Ya no escucho radio No, nada Trato de Cuando estoy en casa Trato de dormir Y después Hago mandado Parece que estoy al pedo Pero hago cosas todo el día No, pero yo Ahora estuve con el auto Estoy desde ayer Están acá A una cuadra Me están arreglando Frente a la iglesia Esperá ¿Redes sociales no tenés? Sí, Gucci Asesino en Twitter Y Gucci Asesino en Instagram Ah, yo te etiquetaba en Twitter En el Twitter del programa El Gucci Oficial No, no Gucci Asesino ¿Vos lo usás? ¿Vos tuiteás cosas? Mirá lo que me pasó Un amigo me lo actualizó Yo lo tenía todo enchufado Todo conectado ¿Ustedes saben cómo conectarlo al Facebook y todo eso? Sí Bueno, ahora me lo van a hacer ¡Yo te lo amo! Vos, este Y un amigo, Martín Me lo actualiza El Twitter Y me desconfiguró todo para la mierda Entonces ahora Pasé a ser un desconectado social Un antisocial En Twitter Antes yo ponía algo en Facebook Ponía algo en Facebook Y ya salía en Instagram Subía en Instagram Y lo ponía en Facebook Y en Twitter No, no Vos al contrario Lo que me a veces Me supera un poco Mandame un saludito Una nota de voz Para Carlito Y mi prima Magella No, pero es que no es uno Son 50 por día 50 por día Y lo peor son los que son amigos míos De verdad Que me dicen Es como que quieren mostrar Que sos mi amigo ¿Cuántos contactos Hijo de puta? Justo a vos Porque me dicen Es alguien que no me conoce Que no entienda Pero vos no me maté No, pero siempre tratamos de cumplir La vida ¿En febrero no vas a tocar con la banda? ¿Van a compararte? ¿Cómo van a hacer con carnaval? Agendo Ahora estamos agendando Ponerle 8 o 9 toques Por sábado O por viernes En febrero lo que vamos a hacer Es agendar de las 3 de la mañana En adelante 3, 4, 5, 6, 7, 6 4, 4 toques 5, ponerle O sea, así ven de largo Sí, el otro día terminamos el tropi A las 8 de la mañana El tropi ¿Cómo está el tropi? Por dentro Ponerle Yo era de ir a bailar a Coyote A Bonita Pero el tropi Tiene como un estigma Por arriba Por la entrada de 20 pesos No, mirá El tropi Es uno de los lugares Que más me gusta ir a tocar Por ejemplo El sonido Está espectacular Hay sonido propio ahí Y Voy El cariño de la gente Yo el otro día Lo dije en el tropi Y se lo dije a la gente El tropi Que me encanta El tropi Porque Era el sábado Antes del clásico Y eso Bueno, es un lugar Que no hay Derecho a admisión Por ejemplo Vamos a ser sinceros Este Pero ves Es un baile Donde convive Gente Con remeras De Nacional De Peñarol De Cerro De Rampla De Atenas Y de Aguada Y la gente No se pelea Por el deporte Va a gozar la plena Y va Está cada uno La suya Y es algo Fantástico eso Que puedan sobrevivir Hinchas Hinchas En un baile Donde la gente Aprovecha Para alcoholizarse Y Nada Es como Disculpa que te corte Es un boliche Que no hay Derecho a admisión Te podes encontrar Con cualquier cosa Pero el cariño De la gente Para conmigo Es Yo hay Por ejemplo Me encanta cerrar En el tropi Porque hago todo el show Y después me hago Me quedo haciendo Tipo una plaguet Para toda la gente Que se queda escuchándome Si te juro Es algo que no hago En ningún lado Lo hago en el tropi Y me fascina Y bueno Y los saludos Es el baile Que tenés más saludos Para los barrios Porque es como Que va la gente Que está Orgullosa Del barrio Donde vive Claro Igual en la teja Yo no sé Si una vez A Gruchi No le grité Tipo Mandó un saludo Para la teja Ah Ahora te arrepentís No Como me voy a arrepentir Yo era así Cuando era chico Si Yo era una de las larvas Que tenía Yo era muy fan De la Kumana Cuando era chico Ah Te cuelga que había sido Dennis Elías Y que estabas ahí siempre Dennis Yo soy Bueno ahora soy más colega Pero era súper fan Dennis Elías cuando Yo se lo dije a él Y lo dije en todos lados Yo siento que Que es un gran Un gran referente Este Dennis Porque Porque cuando yo Mientras yo tenía el sueño De De tener una banda Conozco a Dennis Elías Que sale como solista Y algo que me mató A mí de Dennis Cuando salió Fue que Vos mató Para las pibas Que lloraban Y le tiraban bombacha Y para los pibes Yo me gozaba Mal Mal Debe seguir pasando Yo no lo veo tan así Ahora Por un tema Que tampoco lo sigo Estoy más para la mía Pero Dennis Elías Es una persona Que admiro Y Y le agradezco También Cuando yo empiezo Cuando recién salía yo Un día en un baile Empezó Miren que está ahí arriba El Gucci Muy pronto Agua Agua Que me quemo Gritaba la gente Y como que dio una manija Una de las primeras Vecas Primeras veces Que yo me subo en escenario Es con Dennis A cantar en La Bamba Acá en Constituyente y Minas Que le pedí para subir a cantar Y me hizo subir Como tres o cuatro veces Siete lunas era ahí No, no Ahí era La Bamba La Bamba ¿Cómo le pediste para cantar? Vos estabas en el baile Y le dijiste Yo era Vos eras súper fan de Dennis Me encantaba la música que hacía Y Y no que lo seguía a todos lados Tipo groupie Pero Pero si podía ir a donde estaba Dennis Me gozaba Y empezamos a hacer Una Ah ¿Sabés dónde lo conozco? Me acordé de dónde lo conocí De verdad Hacemos una fiesta de Atenas Y Llamo a Carlos Goberna Yo era fanático también De la Cumana De Borinquen Y era creo que un primero de mayo Y Carlos Goberna me dice No, mirá Ese día se me complica Porque los músicos no me trabajan Se me van para afuera Y no sé qué No sé cuánto Pa Te juro que queríamos que vengas vos No sé qué Mirá Lo que tengo acá para darte Es el número De este muchacho Este muchacho nuevo Que canta Dennis Elías se llama Cantaba el alacrán Ah, sí El que canta el alacrán Sí Y bueno Y dame el número Ahí hago contacto Estaba con su manager todavía Y bueno La fiesta de Atenas No sé qué No me olvido más Coró Cuatro palos Este Y bueno Y vino Dennis Cuando llega Dennis Éramos 500 Pero yo cara rota Vos mirá Lo único que te va a pedir Viste era el alacrán Viste Bueno Una canción de Atenas Dije vos Te doy un papelito Y el hijo de puta Cantó la canción de Atenas Con el alacrán Tocando su banda Y ese día Hicimos tremenda amistad Yo con el cabeza padrón Que era su manager En su momento Y con él Y después lo veían los bailes Y tenía el teléfono de él Que no sé qué Un día por ejemplo Le digo Dennis ¿Dónde andás? Me dice Estoy volviendo de Sauce Pa Hoy necesito una sobredosis De Una dosis de De Lías Y se cagaba de risa Y llegó a Me dice Mirá voy para Coyote Y nos vemos ahí Dale voy para ahí Fui para Coyote Y lo dijo en el escenario Y siempre tuvimos muy buena onda Pero yo Fan O sea Y bueno Cuando me sale esto De De ser parte de la movida Imaginate a Dennis Más allá de que Como un referente Lo tengo como Como un colega Y compañero ¿No? ¿Vos En qué momento Pensás que se encuentra Un poco a la plena En el sentido de que Si sigue estigmatizado Esto de que No esto no lo escucho O si Obviamente te lleva gente Cada vez menos Por suerte Cada vez menos El estigma ese Hijo de puta Si 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 yo no escucho Pero me imagino Que te hay que llamar también En todo eso Yo hago gente de plata O sea Empresa La verdad La verdad hemos tocado En Cantegriles Por todos lados Cerro Norte Bueno En todos lados En El Borro En Casavalle Y hemos tocado En casas con piscina En Carrasco Es Es algo que De repente Hay veces que Que nos vamos De uno para otro Este Y es lo mismo Lo que está divino Es que la gente Disfruta en todos lados De la misma manera Es algo que Que es Es inexplicable Y Y es algo que Quiero que nunca me falte Gucci Vamos a meter una pausa Eh Cómo no Me van a echar No 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 Una pausa 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 Echame Echame Aduque Me dijiste que no estás asociado A ningún partido político No Ninguno Eh Pues Tocaste en el frente ¿Qué pasó? Ahí No Me pasó que Me tocaste en el frente Con la calle Pero en realidad es No Con la calle No toqué este año Este Si tocamos antes De que empiece Toda la movida Fuerte De frente Perdón De la política De la política El partido uruguayo Ese que salió Y Me llamaron Un par más Este Después que arranqué Con el frente Me Me Hablaron de una gira Hicimos Toque por Por el interior Incluso Y En muchos lados Y qué pasa Toqué por el Yo por ejemplo Más allá de que vote O que no vote Lo que vote O lo que no vote Este Arreglé una gira Con el frente amplio Unos toques Una serie de toques Donde estaba Principalmente Este Los jóvenes del frente Que eran Por el no a la baja Entonces También hay que manejarse Con un Con un sentido común De que si voy A un acto No a la baja No puedo después de eso Irme al de Positiva O sea Es un tema de Tampoco ser Bueno esto por plata Y con la concha tuya Vamos arriba Pero no Pero si vos me preguntás No voto a ninguno Y con respecto Al no a la baja Me parece una estupidez Pero no una estupidez En no a la baja Me parece una estupidez Que la campaña Política De los dos Se haya centrado En que el problema Es la baja En la disputabilidad De la Me parece que el problema El país viene por otro lado No viene por el Si a la baja O el no a la baja Está como que se politizó Todo el tema Que en realidad Claro Yo tengo mi postura Que prefiero guardármela Las listas venían De Decían No, no es politizado Pero La lista de Buenavere venía Con el si a la baja Estaba politizado Pero estaba politizado La gente dice No, esto no es un tema Política Sí, claro que sí Repolitizado Sí, claro Y había dos polos Sí, no Y Yo tengo mi postura Este Y Y Prefiero No No Polimizar Como por mi voto Mi voto Yo sé lo que voto Y Pero me parece Que Como te decía recién El problema Que hubo Fue que centraron Toda la campaña Política Todos los partidos En sí Y no a la baja Y Me pareció Un papelón Porque el problema Real del país Si bien es la inseguridad Me parece uno De los grandes problemas No es el tema Si a la edad O no a la edad Es un tema De De que vos Cada vez hay más chorros Y cada vez Y sabés Que es lo peor Que vos te quejás Cuando te toca a vos Porque de repente Vos decís No, no No la baja No la baja Y que ha pasado Y de repente Le roban a tu vieja Ah, estos chorros Hijos de puta Y Todo el fundamento Que vos usabas Si te pasó No te pasó Es que es así Porque Nos hemos vuelto Una sociedad Muy egoísta Todos somos seres egoístas Donde primero Te importás vos Después tu familia Y después Y empieza así Hasta que bueno El pueblo Está allá Porque ¿Entendés? Porque vos tenés que pagar Las cuentas en tu casa Vos tenés que Vos tenés tus problemas Claro Se lleva también A que el pueblo Tampoco te paga las cuentas Claro En realidad empieza Por lo tuyo Lo que tenés que hacer Lamentablemente Creo que en algún aspecto Somos bastante egoístas Aunque Aunque nos pongamos de Bueno, sí Está bueno pensar Como yo A mí me encanta Te lo decía hoy Me encanta colaborar Pero tampoco Tampoco puedo jugar A ser Dios ¿Entendés? Porque tampoco Me puedo matar yo O pretender que mis músicos Se maten Porque Queremos salvar a todos los niños Que nos presentan Con problemas Para entender Entonces sí Está bueno ayudar En la medida que se puede O pensar en general Pero siempre La prioridad es uno Me parece a mí Bien Cambiando un poco De tema Estamos escuchando algo De rock Cuatro pesos de propina ¿Cómo te llevas con el rock Y con otras Músicas más allá De la tropical? Mirá Tengo en mente Un próximo proyecto Es un disco Que se Que quiero Ya lo tengo No encaminado Pero ya tuve Una primera reunión Con Pedrito Alemán Y uno de los grandes Guitarristas de acá De Uruguay Incluso de rock and roll Toca Quiero hacer un disco Que se llame La música es música Donde 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 yo comparta Un tema Con artistas De todos los géneros Quiero meter una murga Un candombe Quiero grabar Con el Congo Quiero grabar Con Rada Me mataría Grabar con Rada Con Jaime Ross Tengo un tema Para hacer Guille Pará Guille Dale Igual No querés grabar Conmigo Haciendo Verrada Es mi fuerte El programa Vine para eso Que hermosura Te das cuenta Y bueno La idea es esa Meter rock and roll Tengo Bueno Me hice muy amigo De los chicos De La Santa ¿Conocen La Santa? Si Días como hoy No fueron hechos Para estar solo Me mata Me mata La Santa Y me hice muy amigo De ellos En muy poco tiempo Hablé con Mandrake Wolf Para grabar Y va para el disco También Bueno con el Fata Quiero meter una plena Bueno ¿Sabés con quién Me hice una amistad tremenda? Que en realidad Son tropical Supuestamente Para entrar en calor Para entrar en calor Son de acá de Palermo Y vos me llamó El Calavera Y me dice Vos Me contó Me regaló Toda la escografía Los DVD Los cosas de ellos Y dije No vos dejame Te lo regalo Que vos Vos sos un genio Que no sé qué Que no sé Hicimos una amistad Tremenda Compartimos escenario En un show Desde el Friamplo Y va para el disco También Que tenemos proyectos Hacer cosas juntas Juntos Y bueno Y me encanta Eso Yo quiero terminar De cortar Con el estigma Ese Hijo de puta Como digo yo De que vos Hasta acá el rock Y hasta acá la plena ¿Entendés? Y como que Sí Se está dando pila También con Gerardo Nieto También Que está como entremezclado Con varias bandas de rock Ah sí Bueno yo me enteré No sé si lo podía decir Pero lo voy a decir Como dije hoy Yo tengo una relación Tremenda con Mariano Bermúdez Y hasta donde yo tengo entendido Ahora en verano Va a ser una gira Por el interior Con la abuela Coca Me lleva una pregunta El pelado Cordera Porque tengo Hay gente escuchando Desde La Paloma Que son vecinos Del pelado Cordera ¿Cómo te cae el pelado? Y también ha pasado Por la cumbia O un poco Bien Me encanta Me mata el pelado Cordera Me mata Me mata el tema La Bomba Loca La Bomba Loca me mata Como juego esta noche Juego a la Bomba Loca Dale Clarita No te siento quemando Que me quemo fuego Apagame Gucci Y nada Es un genio Es un grande De la música Me parece Del mundo Logró Hablando de artistas argentinos Lo que logró El baiano Se fue de los pericos Y los pericos Caducaron De hecho Creo que se iban a juntar Ahora de nuevo No sé qué onda Este Y bueno Si tocan un poquito Más solos Pero como que no tienen La misma fuerza Que el solista El baiano solo Está tocando Es que los pericos Era el baiano La Versuit rompió todo La Versuit fue Y bueno Y ahora la Versuit ¿Existe? No Existe pero sin el pelado Claro ¿Pero existe? No No le ganan a nadie No le ganan a nadie Por eso Es como que Tocan por ser Por haber sido La Versuit Y porque Es como que se fuese De Tabaré De la Tabaré Tabaré se llama ¿no? Si Tabaré Rivero ¿Entendés? Es como que Por más que quede la muchacha Que no sé si es la pareja De él ¿no? No no Han pasado varias también Bueno O varias parejas No pero es por eso Así pasen las minas El que no puede faltar Es el pelado Tabaré Que es vecino también Gonzalo Ramírez Y Carnelli siempre vivió El que no puede faltar En este programa Es Franco Rila Que nos hizo La canción Al programa Ah me muero Capaz que la podemos Escuchar una vez Y me encantaría Irnos cantando Con el Gucci La canción del programa ¿Cómo no? A ver si me queda Primero Primero que escuche una vez Claro Primero la escuchamos una vez El programa trata de fútbol Teatro, carnaval Teatro Fútbol y carnaval No Carnaval Teatro Y Nada Espera Mariano teatro Yo fútbol Y Juan Manuel carnaval ¿Hacés teatro Rescatate Conocés la obra Rescatate Que sale en la candela Que está hace 8 años Que habla también Del mundo de los planchas Y con la sociedad Bueno Esto es un Te vamos a regalar Las voy a pagar Las voy a pagar ¿Sabés por qué? Porque Te voy a contar En una cortita Que me pasa a mí Que a veces La gente no entiende Que el artista Hace un esfuerzo Tremendo Por exponerse A hacer una exposición En este caso O sea Tu obra A mí me pasó Con el metro Y yo tengo Agradecimientos Para más de 3.000 personas Por decirte un número Pero si yo le regalo Una entrada A cada una De las 3.000 personas Me sale carísima La joda Ahí está Le quería contar Entonces lo mismo Para los actores Me parece bárbaro Apoyar siempre Todo tipo De movidas De esto Porque más allá De que lo hagan bien o mal Dejame verlo Y decir Bueno Esto es una cagada O está buenísimo Igual En ese horario Usted debe empezar la gira Porque él usaba Viernes, hoy, domingo De noche Ah, domingo puede ser Soy muy de ir al cine Con mi novia Así que De apuntar A meter teatro Punta carretas Al lado Y ya ves la obra Lo que le quería Contar al Gucci Luis Suárez Estuvo en la obra Sí, Luis Suárez También Pero un Luis Suárez Como Clarita No No, no, no Luis Suárez Luis Suárez Lo tuvimos que hacer Salir por una puertita chica Por atrás No, lo que le quería Decir a Gucci Es que en un momento Cuando estaba sonando La de Sonamos los cantes Sonamos los country Sí Que Que nada Que también Eso que contabas vos Que tocar en el Marconi Y después decir Que nosotros también Fuimos una vez Para el Marconi Y como que Cantábamos eso Como para Recordar Claro Sí Porque ponemos música También Antes de arrancar Tipo Para Ah, que bueno Pero tipo Que tipo Funciona en el aula Eso que se hacía No, eso es teatro en el aula Eso está buenísimo Todavía se sigue haciendo Uno de mis compañeros De Rescatate También trabaja en teatro En el aula El otro día me expliqué Luis Suárez Puso Viste que subió la foto Al Twitter De Rescatate Puso Hoy fui a ver El rescate No tenía ni idea De la obra No tenía ni idea Rescatate Rescatate Sí Igual Tenía muy pocas fotos Subió De todas las fotos Que tenía Subió una Quedamos todos Muy contentos Gente corrigiéndole No Luis Rescatate Bueno Le mostré Acá Le estoy mostrando La foto El del medio Teñido de rubio Qué hermosudo O no Clarita Sí Ese está divino También La señora Acá se parece La que salía En Los Benvenutos Mari Dacuña No sé si Los Benvenutos Es uruguayo No Argentino Ah no Pero igual Mari estuvo en Argentina Es Telecataplum Y todo eso No sé si Ah Entonces debe ser ella Sí Debe ser Si quieren Los googleamos Pero Vamos a decir Que sí que es Pero después de haber sido Mari Dacuña Fue Un saludo a Mari Que está Medianferma Se está Se está recuperando Ay Ay que hoy es el cumpleaños Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Mari querida ¡Aduque! Bueno Vamos a escuchar la canción A ver si la podemos terminar Como cantamos el feliz cumpleaños Pero A ver Hay que escucharla primero Había una vez tres niños jugando en la década del noventa Uno con un antifaz Y el otro con la pelota Y el tercero ensayando una retirada Aquí Dios le sonrió La profecía se cumplió Y a estos discípulos de la cultura El oráculo lo juntó Para que un jueves a la tarde Todos podamos escuchar Para que un jueves a la tarde Todos podamos escuchar Para que un jueves a la tarde Todos podamos escuchar Para que un jueves a la tarde Esto es cultura amistad Porque después de tanta payasada Te vamos a culturizar Con un poco de teatro, fútbol Todo el año carnaval Y arriba toda la voz Es que esto está para arrancar Sintonizala radio en FM Sintonizala Esto es cultura amistad Porque después de tanta payasada Te vamos a culturizar Eso Con un poco de teatro, fútbol Todo el año carnaval Y arriba todas las voces Que esto está para arrancar Sintonizala radio en FM Sintonizala Esto es cultura amistad Un par de tiempos Un par de letras Que te la cuento más arriba, ¿no? Pero parece que ya se la sabe Sí, aparte ya iba colocando ahí las letras ¿Qué hubieras cambiado? No, está bueno para que lo graben de verdad Sí, sí, es la idea En realidad Igual Estamos viendo la letra Estamos viendo Hay que hacer unos cambios Estamos a meterle un rock Atrás que Franco Rila dijo que Claro Franco Rila dijo que Con los de ¿Cómo era? Los buenos caños Claro Cuando llega una pizza por metro de verdad Y no una pizza comprada Va a llegar también una Una canción No me habían dicho Si no yo traía algo Para explicar No No Soy mal El cuarteto del garage Dijo que lo iba a grabar Y que en un estudio Posta Estamos esperando igual Franco Rila Vamos arriba Vamos Franco Vamos A ver si ya lo habilita, ¿no? Bueno 23.03 minutos Nos tenemos que ir A Duque A Duque No tenés huevo Para hacerlo hasta las 12 hoy No tenés huevo No tenés huevo Nunca tuviste ¿Quién nos para? No, no nos para nadie ¿Podemos a alguien? No Vamos a quedarnos entonces Bueno ¿Nos podemos quedar un ratito más? Pedimos una pizza Y bueno, pedí y nos quedamos Viste que yo pasé a ser uno más de la estafa acá No, no Pero Sí, sí Nada, invitado Bueno, cambiamos el programa los martes Ya está ¿De qué podemos hablar ahora, chiquilín? De hoy no hablamos en todo el día ¿Viste? El informe de rescatate En el medio de la promo tuya Te cortaron estos bomberos Sí, sí Contame un poquito más de rescatate No, ¿sabes lo que pasó? Teníamos con el jurado de la movida joven En la parte de teatro Me dijeron No, no da tiempo Viene el Gucci No vamos a cortar el Gucci para No No Tirando la cultura para abajo Estos botijas Es increíble ¿Te das cuenta? ¿Qué tenés a ese loco? ¿Qué tenés acciones con él? No, es el presidente de la movida joven Yo qué sé Y nos iba a contar cómo venía el teatro No sé Las nuevas simientes Bueno, el otro día fui al barril Se hizo una movida Capaz que nada que ver Como para sacar un tema No sé si ustedes están empapados en el tema Pero Mi cuñada es hip hopera Y todo eso Y se hizo un coso de payadores urbanos Que son esos que empiezan a improvisarte Te miran a los ojos Y te cagan a pedo Pero rimando Y hacían como batallas Y se contestaban Estuvo buenísimo El otro día vi un video De uno Estaban ahí rapeando Y uno en el medio del rapeo Dice Y me la como Y todo el mundo se empezó a reír Claro Qué anécdota vos No fui yo Igual no te quedaría mal Te decían que Agua, agua, que me quemo ¿Qué te parecen estos tres pintas? Qué hermosura Ah, salen todos ¿Qué foto? No, no, no Ah, ya entendí Ya entendí Hace 20 minutos Están diciendo Incluso en la ocasión No sé qué Practicaba con una pelota Fútbol No sé qué Ensayaba No sé qué La despedida Carnaval ¿Qué te parece El afiche del programa para hoy? Espectacular Dejete usar esa foto Que ya estoy más gordo Que esa foto Esa foto te cuento Fue la foto La primer foto Para el disco Que les acabo de regalar Y Nos sacaba de regalar un disco Después que lo vi Después que la vi tres veces Dije La concha de mi madre Dije ¿Qué estoy haciendo? Y sí Y después fui a un fotógrafo de verdad Y hasta me salió Salió hasta casi lindo Ahí, el señor es fotógrafo de verdad Pero bueno De verdad Así que capaz Después de la selfie que vamos a sacar acá Capaz que ya tiene foto nueva Che, ¿ustedes de fútbol? Ahora empezó la entrevista para el otro lado Dale Nacional Peñarol No, escuchá Escuchá, mirá Defensor a muerte Tuerto A muerte A muerte Soy muy amigo de Cachila Aria Si querés ¿En serio? Bueno ¿En Cachila? Lo llamamos ahora Podemos hacer una fiesta con el Cachila No, seas malo No, seas malo ¿Viste? No, no Si no lo vas a tomar No, pero escuché Sos un hijo de puta No, no No, pero escuché Escuché, te quiero decir algo Él Hace dos programas Hincha de Nacional ¿Cómo haces dos programas? Esperá, espera, espera Hoy es hincha de Piñarol No, el programa pasado era hincha de Piñarol Yo te lo digo para que vos le preguntes algo No, no se merece ni que le pregunte No, no Yo sufrí un desinterés por el fútbol Muy importante en estos dos años Que, claro ¡Ay! ¡Ah! No, al tener teatro de tarde Y los ensayos No fui más a la cancha Y después Ah, pero siempre fuiste hincha de De Nacional Y... ¿Cómo vas hincha de Piñarol ahora? No, pero Ahora O sea, hoy Ahora me gusta Ahora me gusta No quiero que se malinterprete Pero hoy No podés hacer hincha de Piñarol No, no Yo le dije ¿Hasta cuándo tenés Vos sos libre de hacer lo que vos quieras Quiero defenderme Quiero defenderme No, lo que pasa es que Yo tengo un par de amigos de Nacional Que tipo Que son hincha de Nacional En serio Y da Me gusta pelear Decirle cuando gana Piñarol Joderlo No sé Como que le vi el interés al fútbol Por ese lado ¿Está mal? Sí, horrible Gucci, ¿está mal? ¿Hasta qué edad te podés cambiar de cuadro Hasta los 8? No, pero eso no es cambiarse de cuadro Eso es un papelón No, no Pero es un Realmente desinteresado el fútbol Totalmente Pero en realidad Vos mirás Hoy estábamos mirando Manchester City Y Bayern Múnich Y estabas colgado con el partido Hinchos por los celestes O hinchos por los rojos Elige un color de camiseta En el entretiempo preguntaba Pero no nos pateamos para el otro lado Él es de 7 años No, no Pero yo lo miro Y me gusta mirar el fútbol Ahora cuando puedo Y como le tengo un cierto cariño al Nacional Pero ya fue No me dan de comer No, a mí tampoco Pero por ejemplo A mí me emocionó mucho A ver si me entendés Yo me pongo a pensar Yo soy rabioso de Nacional Pero yo me pongo a pensar En los hinchas de Peñarol Cuando ganan el Clásico 5 a 0 La felicidad Y la satisfacción que sintieron Así como La satisfacción que sentí yo Con el 2 a 1 La hora del chino A la satisfacción Sentió defensores En tercera de la Copa Libertadores Lo mismo, ¿entendés? Entonces Más allá que no tienen de comer Es como una pasión linda Sí, a mí me pasó Yo me acuerdo Cuando jugaron con estudiantes ¿Cómo te llamás vos, asesino? Mariano Mariano Me pica Vos, Mariano ¿Sabés por qué vos Perdiste el desinterés En el fútbol? Porque no fuiste al Parque Central todavía Sí, fui a Misiones No, hace cuándo Tiene 2004 ¿Cuándo fuiste al Parque Central? No mientas Tenés un micrófono en el ántico ¿Cuándo fuiste? Yo me acuerdo Antes de las obras Del Parque Central El último partido Que se jugó en el Parque Fue contra el Defensor Y nos comimos la comida No me olvido más Y sin embargo Vos vas hoy al Parque Central Y te enamoras Pero decime ¿Cuándo fue tu mes? Ojalá Vos sos de Peñarol Hace un año y medio Decía algo lindo de Peñarol Porque si no va a quedar No, no, no Hace como un año Un año Un año que no voy al Parque No, tenés que ir ahora Lo que tenés que ir conmigo Lo que compartimos Es que Peñarol pone más huevo Que Nacional Que le mete más garra Cuando juega al fútbol Que el otro equipo Como el otro es más Más intelectual Más de la mente Igual ahora Con el cuadro Nacional Es como que No, eso es un prejuicio No, no, sí, sí No, no sea malo Este Es como que claro Yo Antes decía No, pues te das cuenta Que estos son unos inadaptados Mirá para enfrente Y inadaptados Hay en los dos lados Es No, no Eso de que Adaptados hay en todos los cuadros Hasta en Albion Hay inadaptados Pero el tema De la cantidad de gente Que tiene uno Si tenés un millón Capaz tenés Es incontrolable 10 mil inadaptados Si tenés 10 hincha Capaz tenés unidad inadaptado Pero siempre hay en todos los cuadros Claro Pero no, no es así Estás loco El otro día quedó demostrado Sí A ver, Nacional fue el que jugó hasta la hora Eso Si eso no está en el huevo Digo, está todo bien Pero Este Yo Mirá Me ha pasado muchas veces De ver cuadros de Nacional Que yo los he criticado Que Que tenemos oportunidad de aplastar a Peñarol Y nos conformamos con un 2 a 0 O un 3 a 2 3 a 1 Y hay veces Que pasó hace 6 meses Que Peñarol tuvo Para pagarnos contra el piso Y nos clavó 5 goles Claro Pero en este Pero es un caso Pero en este campeonato Bueno, Nacional tiene 39 puntos Y Peñarol está 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 En las peores Peñarol De los últimos tiempos Pero vos Te das cuenta que son muchos jugadores Que jugaron el semestre pasado Y Yo qué sé Yo algo que no comparto Que he escuchado De los jugadores de Peñarol Echarle la culpa a los jueces Este Yo hay un clásico Igual los dos Mirá que Peñarol Yo qué sé Sí, en este caso Te hablo de este caso Primer jugada Obole en contra Y todos Se escuchan Entonces tal Después el juez Obviamente A todos los jueces Se les juega en contra Tener a Nacional o Peñarol en el frente Nadie le va a decir nada A un juez Por cobrarle en contra A Miramar Misiones Sí, igual Me parece una ridiculez Que digan Vos, no Porque cuántos minutos más Ibas a dar Más me calienta ¿Sabés qué me calienta más? Ver que los periodistas Están viendo por la tele Lo mismo que vos Y están diciendo Ah no, pero Y están diciendo Lo opuesto a lo que estás viendo Es increíble No, muy fuerte ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? Que ellos ¿Cómo que se dice? Son formadores de opinión Entonces Somos Muy bien Muy bien Entonces ¿Qué pasa? Así El fanático Ya sea de Nacional o Peñarol Aunque no lo queramos aceptar Vos ve lo que te conviene ¿Está? La misma que fue a un lado Para el otro no es Eso es un exagerado Entonces Por ejemplo El penal Al Tony Pacheco Para mí no fue penal Porque nunca le aprieta el pie Ya se estaba tirando Lo tenía en el aire Y si bien le mueve un poco el pie No es fácil Porque ya se estaba tirando Y a mí me indignaba Ver a JC Diciendo Ah no Mirá la rodilla Sí, sí Tenés razón Esperar Y a mí me indignaba Pero como esa Este No sé ¿Qué golazo ¿Qué golazo De Papilito Fernández? Y después Ah no, no Fue con la mano Fue con la mano Pero hasta Hasta cuatro tomas antes Había sido un golazo Y qué huevo que tiene Papilito Fernández Entonces Esos cambios de opinión A veces te matan Y vos no podés opinar Te querés matar ¿Fuiste alguna vez A fiestas de jugadores? ¿Te han contratado? El año pasado Sí Mirá Con Morro Que vamos este viernes Vamos a un cumpleaños A un familiar del Morro Le hice la despedida a Cuates Casamiento a Vicente Sánchez ¿Qué colores? No El año pasado Fue que salió campeón Peñarol No El otro No, salió campeón de clausura O de la apertura Peñarol Bueno Me contrató Salayeta Sabiendo que soy rabioso nacional Y me regaló una camiseta Y me regaló una camiseta ¿De la lluvia? Me dijo Me dijo ¿Querés de la lluvia o de Peñarol? Le dije ¿Qué pasa? Yo tengo como un museo en mi ropero Con todas las remeras De los que me han regalado Y le dije Dame la que vos quieras Ah, no Ahí la lluvia Y me La primera original de la lluvia Mira que sale Sí, pero no es la plata Bueno Está buena ¿Vos la lluvia o de la lluvia o de la lluvia? Vos me trajo Me trajo la de Peñarol Me trajo la de Peñarol Y me dijo Me dio una negra con dorado Esta camiseta la usamos una vez sola Me dice Y la tenés vos Uy, es verdad Ya sé cuál es Una negra con dorado Sí, ya sé cuál es Y la tengo en casa Y de hecho la ha usado mi novia Creo que la usaron para un cumpleaños de Peñarol Que fue una camiseta especial No tengo ni idea Pero entonces me dijo Mirá Te iba a traer de la lluvia Pero te traje esta Me dice No la regales No seas hijo de puta Me dice Le digo No, no De verdad Le digo Tengo llores y remeras de jugadores Y de pizzerías De todos lados Que he ido a tocar Entonces Ya te digo Yo soy de nacional Pero trato En mi profesión En mi posición Que me toca Cumplir como artista Trabajarlo con mucho respeto El tema Porque son solo colores Es lo que trato de transmitir Sí, ni que hablarte Este Por lo que hablábamos Es de la violencia Y nada A los de Sarayeta Fuimos tres o cuatro veces A tocar ¿Y cómo viven los jugadores? ¿Bailan ahí como cualquier otro? No ¿Vos sabés que A Sarayeta le veo más Más tranquilo Me dice El morro Y me lo imagino bailando Vos mirá La familia del morro Son unos fieteros Disparate Bueno Pero por ejemplo Lo que hablábamos Todo chocolate Bailando gozado Lo que hablábamos Los colores El hermano del morro Se hizo de Peñarol Él era de Peñarol Él también Pero él se cambió Pero el hermano sigue Siendo dicho de Peñarol No sé si lo habrá dicho En algún lado Pero a mí me lo dijo Él mirándome los ojos Le digo ¿Qué onda con eso Que dicen que eras de Peñarol? Y me dice Mirá Yo te voy a decir una cosa Yo de chiquito Era de Peñarol Porque toda mi familia Era de Peñarol Cuando empiezo a jugar Al fútbol Me meto a Nacional Y yo a Nacional Le debo la vida La vida Mi vida Toda mi carrera Se la debo a Nacional Me dijo ¿Y sabés qué me pasó a mí? Hoy en día Detesto los colores amarillo y negro Los detesto A todos Y me ponía cara de asco Y es parte También del agradecimiento El chino recoba Dicen que era de Peñarol También Bueno Morena Era de Nacional ¿Entendés? Lo que pasa es que la gente No entiende Y Salayet También me dijeron Que era de Nacional También Sí Dicen que también Lo que pasa es que cuando Te Vos Te Te encamina la vida El rumbo de la vida Va para otro lado ¿Qué vas a hacer? Pero por ejemplo Dicen que el hermano del morro No puede ir a ver a Peñarol Porque No puede mirar el partido Le gritan de todo Y el loco No puede ver a Peñarol Pero él Si es hincha de Peñarol Es hincha de Peñarol Bueno Es parte de lo que hablábamos Mirá El otro día Cuando hicimos lo de Me pongan tus zapatos Hablábamos de De la violencia De género Y no sé qué Y yo les dije Mirá Y les dije Me parece que es un tema De concientización Es conciencia Yo Les expliqué a todos Todo el mundo sabe Yo estaba en la barra brava Y no sé qué No sé cuánto Y el día que hice el click Hoy aprovecho este momento Para fomentar El no a la violencia Por ejemplo Y que la gente sea feliz Y no fui a ninguna iglesia Ni me recuperé de la droga Nunca me drogué Nunca tomé alcohol Un anti Sí, anti y todo Entonces Ya te digo Creo que es un tema De conciencia Y que siempre se puede Que Yo tengo una frase Para mi vida Que trato de transmitirla También siempre La de querer es poder Por más que sea Una frase hecha Si no hay ganas No hay nada Ahora si vos querés Sí, el día que yo me di cuenta De lo que estaba haciendo parte Dije no Porque o termino Matando a alguien O termino En una zanja Es así Porque ya era una cosa Que no importaba Ni el partido de Vasco Ni el de fútbol Era Íbamos a gritar La concha a tu madre Que estaba al frente Pero es más El partido de Diego Acomoda un poco el micrófono Porque no se está escuchando Ahí Ahí sí El día que murió Aguada Había partido Sí, había partido No Uno no No, había Es juvenil Ahí no Ahí no se escucha Ahora No, creo No, no Creo que jugaban No, lo que pasó Fue que Aguada Por ejemplo No jugaba Jugaban 25 y Nacional Ahí va Pero no había partido Aguada Ah, no, no Había 25 y Nacional Y se jugaba en la cancha de Aguada Hasta donde yo tengo entendido Creo que fue así Y claro Los Botija Pasaron No sé qué Y uno le gritó Uno de los Aguada Gritó Vamos Nacional O algo así Y bueno Después armó todo lo que pasó Yo creo que El problema está Cuando Y yo por suerte Nunca lo tuve Cuando vas a un partido De básquetbol O de fútbol Y una de tus posibilidades De tus opciones O sea En vez de agarrar una materia Agarrás un arma Por si va a pasar algo ¿Entendés? Ya cuando vas con esa cabecita Estás cerradísimo ¿Entendés? Cerradísimo Porque A mí me pasó Que nunca fue Mi opción Para nada Tener un arma En mi bolsillo O a mi alcance No sé Qué opinan ustedes Pero Pero cuando tu cabecita De bueno Voy a llevar un arma Y la dejo en este árbol Escondido Por si Cualquier cosa No, no Hay que ir para el otro lado Los líos Claro La violencia Solo engendra Más violencia Y tener un arma En la mano O guardar Es que Pero más allá De Porque dice vos ¿Qué le voy a decir a él? Pero más allá De la violencia Tampoco quiero justificarlo Pero que si vos Vás Y sos un desacatado Y decís Bueno Me va a agarrar La trompada No lo justifico Repito Pero está Es como que te vas a desquitar Y Es más digno No sé Pero ya cuando vas con un arma Pero no A ver si Quiero que se entienda Que no No es justificar la violencia Porque es injustificable Pero hasta ahí Este Yo puedo entender No puedo Yo no comparto Y puedo no Entender No No respetarlo Pero Pero bueno Si está Fuiste Te peleaste Porque sos un enfermo Por los colores A partir del momento Que vos agarrás un arma Es porque Te chupa un huevo Matar a alguien Te chupa un huevo Dispararle a alguien ¿Entendés? Y va más allá Del básquetbol O del fútbol O de O de los colores Es un tema De no sé A lo que voy No, no Es un tema Es lo que hablábamos hoy Un poco antes de que llegaras vos Es un tema Que involucra mucho más A la sociedad Que la sociedad en sí Está mucho más violenta Y así como Los pibes que van a la cancha Tienen arma También un comerciante Tiene un arma Porque tiene miedo Y todo el mundo Tiene un arma Y es eso Donde está La violencia Que hay en la sociedad Bueno, por ejemplo Hablábamos hoy de la edad Hablábamos de la edad El problema no es la edad El problema, por ejemplo Es las armas Que de repente A los 11 años Ya están con un arma en la mano Mirá lo que son Las favelas de Brasil 9 años Y haciendo de sentinelas Con las escopetas Con las metralletas Y acá Te pasa igual ¿Cuál es la preocupación? Me parece a mí Cuando hablan De la baja edad Que más allá Que es toda una cagada Yo pienso Por ejemplo Que un pendejo Con un arma Queriendo hacerse El delincuente mayor Haciendo cosas Yo creo que Es más probable Que se ponga nervioso Y que te tire el tiro Aún no queriendo hacerlo ¿Entendés? Estamos hablando De que es como que Es algo que está Y que está Cada vez más accesible A la sociedad un arma No, no, no Hablá vos No, yo iba a comentar Una cosa El otro día Estaba en la plaza Del Entrevero Y estaba De tarde Es una plaza re linda Pero de noche Se empieza como a picar Un poco ahí En unas caras Medias raras Y andan con niños chicos Y había un pibito De 3 años Y estaba re zarpado Iba caminando Con una botella Y los hermanos Más grandes Le decían Dale, dale, dale Andá, gitara Que Y el pibito Iba con la botella De Coca-Cola Y había un tipo Ponerle tirado En un respaldo Y fue y le pegó En la cabeza Y los hermanos Como son más grandes Estaban re zarpados Estaban parados atrás Y no pasaba nada Y yo que sé Ese niño Que en realidad Es un niño No tiene la culpa Yo que estaba jugando Ahí en la plaza Y llevado por los hermanos Y por toda esa situación Es un tema cultural Obvio Pa Vos, yo un día No estoy a decir Ni el barrio Ni nada Pero un día fui a tocar A un lado Que había un botija De 5 o 6 años Duro de merca 6 años Vos, 5 Así Duro de merca Yo no podía creer Lo que estabas viendo No, no es locura No, con los músicos Quedamos impactados Una pregunta Hablando de merca Como quien hablaba de Yo hablaba de chicles Había tomado mucha coca Mucha Coca-Cola No, no Un disparate Y pedía que quiera más merca Y estaba re duro Un niño de 6 años Ahora te voy a hacer Una pregunta sobre los bailes No voy a decir el nombre Porque no se puede, creo Yo hace mucho tiempo Que ya no voy a Belán Ni a Coyote Como que me empecé a juntar En otro lado Con otros amigos Pero el otro día Volví con unos amigos A Tijuana Y No puedo decir Lo que iba a decir Porque dijo Tijuana Y No sé Y el montón de otros bailes Como que Se está tomando Mucha más merca Que de lo que se tomaba antes Y se toma mucho más descaradamente No es que se encanutan en los baños Sino que Toma en la pista 23 Todos 23 son 22 Yo te voy a explicar Lo que me pasó a mí Con el tema de droga Cuando yo era chico Yo vivía en Salto Y Gonzalo Ramírez ¿Y sabés que era droga Cuando yo era chico? Que en el ombú Que quedaba Frente a la cancha De Enrique López Había 3 o 4 Que se juntaban A fumar porro Se trepaban al ombú Fumaban porro Y eso era la droga Bajaban re locos Estaban cagándose la risa ahí Pero eso era la droga Un día había uno caerse Se cayó de 10 metros Y se paró Y se fue caminando Nunca vi cosas igual Y eso era droga Cuando yo era un niño Y ahora veo guachas De 15 años 16 años Tomando merca Yo nunca imaginé Que la droga Era una cosa así Pero vos Hasta que menos Te imaginás Esa droga Sí, sí, sí Y las mujeres Que era algo tan desagradable Ver una mina Tomando Drogándose No sé Es como que Pierde todo Bueno, mi época de soltero Me ha pasado De mina que yo Bueno Arreglamos Para salir Bueno, nos vamos Sí, dale Nos vamos Y a los 5 minutos No, no nos vamos Porque estaba endurecida Como Está acá Horrible Pero no puede ser Una excusa Entendés Que sea una excusa Para Entonces Sí Ha habido Un Un aumento Un No sé Sí, sí Un aumento Se popularizó Es como fumar cigarro Sí, sí, sí Es como fumar cigarro No, a mí lo que me sorprendió Que en realidad Antes pasaba Que se enganutaban Adentro de los baños Y tipo Y fui Y ya estaban En los orinales Son compartidos De a tres Estaban ahí Y después Fui Estaban en la terraza Y yo dije No, no Están de la mente No le importa nada El otro día ¿Dónde fue? No sé dónde Terminamos hablando De la droga Y me dicen Que he dicho Por una persona Este Que consume Que te das cuenta Cuando ya perdiste La cabeza Que perdieron la cabeza Cuando ya les chupa un huevo Cuando pierden la discreción Claro Este Cuando ya Cuando ya no Ni siquiera Como dijiste vos Que ya es descarado Sí, en medio de la pista Se mete el coso Y vos decís Y yo ¿Sabés qué pienso yo De todo esto? Que es un tema De cabeza Y de educación Pero que empieza En tu casa Yo en mi casa Nunca me prohibieron nada Nunca me Yo siempre fui salvaje Se los dije de chico Viví en Palermo Toda mi vida Tuve acceso A todo tipo de droga A todo tipo de De todo Un día Hasta me ofrecieron Darme un arma Y No Entonces Cuando vos tenés claro Qué es lo que está bien Y qué es lo que está mal Y el límite Y el límite Lo marcás vos Es como yo Yo era un Degenerado Era un Un rompepelotas Un niño indio Puteaba a todos En la cancha Pero yo Si había algo Que tenía clarísimo Es que yo Un arma No No iba a agarrar Nunca Y me dijo Tomá Dale Que tenemos Y dije No Me agite Es hasta acá ¿Entendés? Sí, sí Lo tenías claro Entonces creo que Empieza en tu casa eso Por eso también La idea de ir a las escuelas Y conversar Tengo muchas ganas El otro día Me llamó un profesor De Toledo De música Para darle una sorpresa A los chiquilines Y me fui Casi sin dormir Me madrugué Me fui allá Y más allá de todo Por el bullying Y no sé qué Querían que opine Y nada Y el mensaje Traté de darles Vos mirá Unos niños empezaron Ah, peñaló Peñaló Y dijo Mirá Yo soy nacional Pero quiero que Por favor Nunca se peleen por fútbol Nunca Porque Porque me encanta Quiero hacer Ya te digo Quiero hacer una movida Yo pensaba hacer una movida Para aprovechar Esta exposición De mi imagen Para que sirva Para algo Porque Como te decía recién Creo que la cultura Es un tema cultural Y la educación Empieza en tu casa Y hay gente Que le falta Lamentablemente Hay niños Que tienen carencia De eso Entonces Si podemos empezar A fomentarlo En la Por lo menos En la escuela Es algo Que está buenísimo Bueno Capaz que nosotros Podemos ayudar A contribuir Con eso Así que Cualquier cosita Juan Manuel Tiene muchos contactos Con las escuelas No Con la política Ah Cultura Ministro de Educación No sé Donde puede estar Hermosura Bueno Bueno Esto es Amanduque Esto es cultura Merecía un ministerio ¿Cómo nos ves Como ministro de cultura? Pero esto es cultura Y vos La barba ya la tenés Claro No Pero estaría buena Hacer esa movida ¿No? Si el Gucci no se acepta Lo que es obvio No No Pero en serio A ver Yo hay veces Que parezco Capaz que parezco Muy hijo de puta Y yo muchas veces Tengo que medir Mis palabras Porque justamente Esto lo está escuchando Mucha gente Pero Por ejemplo El tema del aborto ¿Entendés? No el tema del aborto El tema De que ¿Por qué? ¿Por qué? El que vos seas pobre O que seas indigente O que seas de clase baja No sé cómo llamarlo Si no ofender a nadie Tiene que ser sinónimo De tener 10 hijos ¿Por qué? ¿Entendés? Un día Yo salía con una muchacha Y me dice No Estás equivocado Me dice Porque yo dijo Vos hay que castrarla ¿Entendés? Hay que cortar Atarle las trompas Lamentablemente Después del primero O del segundo hijo ¿Por qué? Porque vos no tenés derecho A traer a 10 niños Al mundo A pasarlas mal ¿Entendés? Sí, sin lugar a dudas Entonces yo pienso así Yo creo que hasta uno Hasta uno Está bien Y dice No, porque tienes Los mismos derechos Que todos No Porque yo creo que Tu derecho Termina donde empieza El del niño ¿Está? Entonces vos no podés Traer un niño Que Con 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 altas Posibilidades De terminar O robando O arriba En bondi Vendiendo trampitas Por el niño Te lo digo ¿Entendés? Porque por más que me digas No, no No todos los pobres Son chorros Yo no pienso eso Pero es una realidad Que Que el ambiente Más allá Yo me considero Que soy un afortunado De que en Palermo No se me pegó No se me pegó nada ¿Entendés? Porque como te dije Te dije recién Yo tuve todo ahí Pero es una realidad Que muchas veces El ambiente O el entorno Te empuja a un lugar ¿Entendés? Sí, sin duda El entorno también Te empuja a A tomar malas decisiones Muchas veces Yo considero Que la mayoría El 99% De las personas Que fuma Cigarro Lo empezó a hacer Por moda Por cancherear Te prende un cigarro ¿Entendés? Y no porque quería fumar Y lo mismo Que el de las drogas Y el del alcohólico Entonces Creo que No es ser Mi hermana se enojó Un día que le dije esto Me dijo Sos un narcisista O no sé Que me dijo Y le dije Pero no ese es el tema Porque no es discriminación Es al contrario Es Es cuidar De que Justamente A mí me da mucha pena Me da pena muchísimo Ver niños en la calle ¿Vos anduviste por 18 Por la calle? ¿De noche? ¿Un día de semana? ¿Vos en 10 cuadras Te encontrás a 30 niños Niños así? En la calle Yo me acuerdo En el 2003 Tenía una novia En Estados Unidos Había ido a Estados Unidos Y yo iba todas las noches A un ciber Y había niños Que iban Pagaban Mangaban todo el día Pagaban Creo que era 20 pesos La noche 20 pesos la noche Y empezaban a jugar Y se quedaban sentados En la silla Y pagaban en invierno Para dormir sentados En la silla Entonces No es el hijo de puta Es pensar En el que viene atrás Porque vos Vos podés hacer lo que quieras Vos te va mal en la vida O tomaste mal las decisiones O lo que sea Está bien Afrontalo Tenés huevo Vive bajo un puente Bárbaro Si a vos te alcanzas Para vivir bajo un puente Y sos feliz Bárbaro Pero no me parece Correcto Que traigan niños Al mundo Para vivir en la calle Pero hay como que Al castrar Como decimos Te cuarta un poco La libertad también De ellos Capaz que desea Tener varios hijos O capaz que Que no es que Viva pobre Toda la vida Y después de unos años ¿Sabés qué pienso yo? Mirá Mi novia Yo con mi novia Ahora estamos En el mejor momento De nuestra relación Ella tiene 27 años Y quiere tener un bebé ¿Sabés qué le dije? Me encantaría aprovechar Este momento Para ahorrar plata Y comprar una casa Antes de tener un hijo No, porque a mí se me pasa Que voy a ser vieja Dentro de dos años Gorda Creo que está buenísimo No atender Qué hermosura Este No olvidarse Del niño que viene atrás Porque Yo si bien no la pasé mal Mis viejos Alquilaron Toda su vida Toda su vida Alquilando 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 Y Y recién ahora A los 50 años Mi padre pudo comprar Un apartamento Con laburo Para dejarnos A nosotros A mis hermanos Y a mí Y estoy seguro Que a él Le hubiese encantado Hacerlo antes Entonces yo Para mí Hay una prioridad De De mejorar el confort Si yo Hoy Ojalá me alcance El momento Para poder lograr Lo que yo Les estoy diciendo Quiero Poder comprar Una casa Para que el día De mañana Poder tener un hijo Y que sea un hogar Donde él ya no tenga Una preocupación ¿Entendés? Pero por eso te digo Creo que es un tema De prioridades Entonces yo Hice entender A mi novia De que eso Tiene que ser Una prioridad Porque no hay que Pensar en nosotros En que vos Mañana vas a tener Una arruga O dos Vos y yo Le dije Vivimos abajo Un puente Si es necesario ¿Entendés? Porque vamos arriba Y vamos arriba O sea que Yo Como te dije Yo estuve tres laburos Dormía tres horas por día Y vamos que vamos Pero cuando vos tenés un hijo Te cambia la vida Me parece La vida Porque vos te peleás Con tu novia Está todo bien Pero cuando hay un hijo Vos Tu hijo va a ser tu hijo Para toda la vida Entonces eso Lo que me parece Que hay que Que meterle a la gente En la cabeza Que no es que Ni que te quiero castrar Ni que quiero Invadir tus derechos Es que me parece Que hay que darle prioridad A los derechos Del que viene ¿Entendés? Porque me parece Mucho más injusto Que atarle las trompas A la madre Mucho más injusto Me parece Fomentar que vengan niños En condiciones precarias Al mundo Buenísimo también Poder esta parte Un poco más crítica Sobre la sociedad Y consciente también Le proponemos una cosa Vamos un corte Y después cerramos No, no, no 2335 Nos está llegando Un mensaje Claro Es el cumpleaños Del hermano De él Es que están escuchando Estaban escuchando El programa Y también le mandamos El feliz cumpleaños Ya hace un rato Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Fernando A Duque Que lo cumpla Feliz Te estás poniendo Viejo Después de esto Después de esto ya está No le des regalo Creo que esto fue el regalo del año No pida más nada Ya está Ya está Este fue mi regalo Igual le regalé una camiseta ¿De? No, una camiseta Una camiseta Y había 5 cuadras de cola El día que abrió Porque te daban una tarjetita Que te daba por 500 pesos Se nos fue la moto ¿Vos fuiste parte de esa cola De 5 cuadras? Sí Fue 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 Yo iba 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 al estadio Mi padre y mi hermano Son bien de En el orden que llegamos Nos paramos Y yo todas esas colas Gigantescas Voy por el costadito 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 Me paro al lado De la valla amarilla Y pimba Y ahora no lo puedo hacer más Sí, no Porque No sabés lo que era Ahora los mando a ellos A colarse Y después caigo yo Claro Y entrás derecho ahí Bueno, cerramos el programa hoy Un asco ¿Cómo estuvo el programa? Un asco Si yo te cuido No, un espectáculo Un hemorragio de placer Qué bien Yo creo que nos tenemos que ir cantando la canción Si vos te animás a tirar alguna partecita Te animás Porque era la melodía Si terminamos hablando de los niños De las niñas De los embarazos Increíble lo que pasó en este programa De todo lo que hablamos De verdad contento porque terminamos hablando de la vida De las cosas importantes de la vida No como todo el mundo De los tatuajes Siempre lo mismo Suerte que me aguanté Porque te vi los tatuajes que estaban buenos Nacho Debia Tatuajes Uruguay De fiesta Bueno ¿Alguna otra cosita más para...? No porque soy de irme por la rama Y vamos a enganchar a otro tema Nos vamos a la una acá Bueno Muchas gracias a todos Te voy a dejar mi número Sí El domingo a mediodía Hacerme acuerdo Porque soy medio verga Para eso Ah bueno Perfecto El domingo a mediodía Hacerme acuerdo De ir al teatro Bueno Perfecto Quedamos así Quedamos así Porque me voy a olvidar Bueno Dos entradas Porque vas con tu novia Sí, sí No, no Pero eso no Las compro en la puerta No, no Por favor Sí que no Vení Hay que fomentar Nada Apoyar a los artistas uruguayos Siempre ¿Pero vas? Sí, claro Lo que necesito Yo te... Dale Para que veas ¿Con quién hablé yo Para venir contigo? ¿Cuántas veces te dije Me hagas acuerdo? No, me dijo Avísame el día anterior Avísame el mismo día Y cerca de la hora Sí, sí No, porque es porque de verdad Estoy en todo Y no estoy en nada Porque soy distraído Además de todo Pero de verdad Tengo ganas de ir Como tuve ganas de venir acá Y quiero agradecerles Porque me sentí Como en casa Teatro de la Candela Ahí al lado Del puta carreta shopping Vamos para ahí ¿A dónde era el centro comunal? ¿O del otro lado? Es abajo Ah, ahí la escalera Sí Muy bien Ahí estaremos ¿Qué hora? ¿Domingo? Yo una hora No, el domingo más temprano Siete y media Ah, buenísimo 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 Después nos tiene que contar A ver cómo estuvo Si le gustó Después te cuento Después podemos salir a tomar algo Con el Gucci Vos un amor De placer de verdad Y sigan con esto Denle para adelante Vamos cantando Porque después de tantas payasas Te vamos a culturizar Con un poco de teatro, fútbol Todo el año carnaval Y arriba toda la voz Es que esto está para arrancar Sintonizala Radio FM FM Sintonizala Esto es cultura amistad Esto es cultura amistad Porque después de tantas payasasas Te vamos a culturizar Con un poco de teatro, fútbol Todo el año carnaval Y arriba todas las voces Que esto está para arrancar Sintonizala Radio FM Sintonizala Esto es cultura amistad Hasta el otro jueves El último jueves 21 horas Y la murga se va Prometiendo volver Yo te cuido No me lo dirijo No me lo dirijo No me lo dirijo